El Carnaval Cuando suenan las cajas que me pidan quiero cantar Cuando suenan las cajas que me pidan quiero cantar Es que voy queriéndote querer Tocando unos ojitos que no se quieren compadecer Tocando unos ojitos que no se quieren compadecer Al amor no lo haga llorar más Y para consolarlo dale un pimpollo de tu rosal Y para consolarlo dale un pimpollo de tu rosal Y para consolarlo dale un pimpollo de tu rosal Decir que ha muerto un pobre de amor Cólpialo como caja Decir que ha muerto un pobre de amor ¿Dónde iré? Solo buscándote Y en la noche más noche dice al lucero que te hallaré Y en la noche más noche dice al lucero que te hallaré Al amor no lo haga llorar más Y para consolarle un pimpollo de tu rosal Y para consolarlo dale un pimpollo de tu rosal Y para consolarlesто Estaba en la noche más Al amor no lo haga llorar más Y para consolarle un pimpollo de tu rosal Y para os que Arthur querió